La mentirosa Miénteme, yo sé muy bien Cómo te la bañas pa' hacerlo caer En la sentación, preciosa mujer Pecadora, dale, miénteme Da igual, mientras que vuelva a mi cama Si quieres, miénteme Miénteme A mi no me la haces Yo sigo el rollo Mientras tu me mientes Yo me entero de todo Eres peligrosa, mentirosa Sobre todo, pero mientras Me lo hagas, te suplico Miénteme y te voy yo No creas que No sé de lo que vas Mentiras te las veo En tu mirada de maldad No creas que yo no sé La verdad, pero te llevo Que me mientas pa' que me folle una vez más Yo te lo hago como no te lo han hecho Todo eso del sexo me sale perfecto Morir por amor lo siento Pero yo no entiendo Tengo un bugatti para llevarte bien lejos Por tu culpa hasta yo estoy mintiendo Miénteme que a mi eso no me importa Hasta si no aporta La mentira tiene la patita muy corta Miénteme que yo siempre me entero Me lo dice un paradito Que siga con mis disquitos Que me sale bien bonito Que no piense en amor Sino que volver a mentirme pa' hacerlo otra vez Miénteme Yo sé muy bien Cómo te la apañas pa' hacerlo caer Miénteme que yo me face la intención Mientras de una mujer pecadora Dale miénteme Me tengo aliento Y vuelve a pasar mi cama Si quieres Miénteme Miénteme Esta a mi no me la hace Yo sigo el rollo Mientras tu me mientes Yo me entero de todo Eres peligrosa Mentirosa Sobre todo Pero mientras me lo hagas Te suplico Miénteme Y te voy No, miénteme, que ya sé que entre nosotros no hay nada y la verdad sale muy caro No, miénteme, si no podemos amarlo al menos nos queda en la cama Sé lo que tú quieras aunque digas que nunca, mamá y tu saliva en dificultad Nunca te termine él una pregunta, si cuando termine me echará la culpa Poder soy yo al que no le rula, pero la sangre en tu cuerpo no circula Ya me metí, metíte en la pilula, ya no es tu boca, me comen las dudas A ver que de tu aroma soy un yonki, I'm full of nothing Lo volcán que tú consist, por eso suena malo así, por tu curva voy como Rossi Esperando a que me mientas porque sé que en verdad me haré lo que aparenta Miénteme, yo sé muy bien, como te la bañas pa' hacer lo que hacer El lindo está sobre esa mujer, pecadora, dale, miénteme Me da igual mientras que vuelvan a mi cama si quieres, miénteme A mí no me la haces, yo sigo el rollo Mientras tú me mientes, yo me entero de todo Eres peligrosa, mentirosa sobre todo Pero mientras me lo hagas, te suplico, miénteme y te voy Mientras tú me lo hagas, te suplico, miénteme y te voy Mientras tú me lo hagas, te suplico, miénteme y te voy Le, 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 le... ¡Suscríbete!